El humo El humo es peligroso Me gusta la magia ¿A quién desaparecemos? A ella ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? ¡Predio! ¡No! 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 ¡No tengo ambiente! El humo ¡Oye, atención! ¡Miren! ¡Jurada en el premio! ¡Guarda silencio realmente! ¡Lian! ¡Lian! ¡Mira Lian! Cuando estamos muy en serio, el humo sube, 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 sube y llega el techo y rebota con la tecla Y el humo, si estoy en una habitación desde ahí, ¿el humo qué me va a hacer? Los tallos es así, porque el humo es peligroso y una fuerte que siente lo que nos hace Estamos en una habitación donde hay mucho humo y tenemos que salir rápido, lo que tenemos que hacer es agacharlos ¡Yo me voy a agachar verdad Cortés! Vamos a agachar, aquí abajo, aquí abajo vamos a tener ahí refresco También vamos a poder ver por donde podemos salir, vamos a pensar que ahí hay una puerta, ok, vamos a inventar la puerta, entonces estamos en una habitación, ahorita es una habitación y tenemos que salir por debajo del mundo, entonces lo que vamos a hacer es agacharnos, no correr, morir tan, muchas veces nos podemos asimarnos y nos vamos cambiando por detrás del mundo, vamos a ir agacharnos por debajo del humo, vamos a ir agacharnos por debajo del humo, vamos a salir y no vamos a volver a entrar hasta que un adulto os diga que lo podemos hacer, ok, quieren agacharnos por debajo del humo, si, a ver, pónganse de pie, estos dos niños de pie por favor, vamos a agacharnos por debajo del humo, donde hay humo, hay fuego, y donde hay fuego, hay humo, entonces si hay humo, que vamos a hacer, vamos a agacharnos, vamos a agacharnos y vamos a agacharnos, 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 vamos a agacharnos ¡Venga! ¡Quién quiere hacerlo! ¡Quién quiere ser! ¡Venga para acá! ¡Venganse aquí! ¡Venganse para allá! ¡Vengan! 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 Gracias por ver el video.